Yo soy la licenciada de Esther Molina, el día de hoy vamos a trabajar una actividad muy dinámica como es las canecas. ¿Conocen ustedes? ¡Sí! 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 Ya, muy bien. Ya, ahora vamos con la otra. Antes de comenzar con esta dinámica, tenemos que, con este juego tradicional que es el Ecuador, tenemos que realizar un calentamiento. Ahora todos vamos, rotación del cuello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos, hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos con flexionar la cadera hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a tirar sus pies hacia adelante. Uno, dos, uno, dos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Muy bien, ahora vamos a regresar polichilena. ¿Ustedes van a tener polichilena? ¡Sí! Vamos a ir a la patinera. A ver. A ver, por favor. A ver, por favor, pongan las vocales. ¡Hola, pequeños! Estaba escuchando en la radio mágica la canción Las Vocales de mi amiga Ginetta que se ha hecho famosa en español gracias a la interpretación de Patilú. ¿Qué tal? Se la cantamos juntos. Un perrito es un guagua, la campana din-don-dan. Gracias. Las ovejas a sufrir, la princesa toma el té A dormir se va el bebé Las ovejas a sufrir, la princesa toma el té A dormir se va el bebé A la leo, la leo, la leo A la leo, la leo El gallo kikiriki y los niños de París Dicen we en vez de si El teléfono swing, swing El gallo kikiriki y los niños de París Dicen we en vez de si Ae, o, la leo, la leo Ae, o, la leo, la leo El tamborro pum, pum, pum El ojido del león Y en la puerta, pum, pum, pum Santa ríe, hu, hu, hu El teléfono pum, 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 pum El ojido del león Y en la puerta, pum, pum, pum Santa ríe, hu, 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 hu La la leo, la leo, la leo La leo, la leo, la leo Las paquitas, mu, mu, mu Bienvenido, un aplauso para ustedes Excelente, ya Ahora vamos a realizar el juego en la caneta ¿Cómo vamos? A ver, háganlo un piso ¿No? Me forman en pared, así como están ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están en pared? ¿Cómo están en pared? Lo vi como a tu hijo Ya, ahora vamos a hacer No, aún no comiencen Ahora vamos a, ustedes el juego que van a realizar Es sacar las bolichas dentro del surco El que logra sacar más bolichas, ese es el ganador Va, ven ¡Cabellito! ¡Vamos a sacar, a sacar las bolichas dentro del surco! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a ganador! ¡Vamos a sacar la bolichas dentro del surco! ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto sacas? ¡Vamos! ¡Ya! Entonces el equipo ganador es, el ganador es, ¡ganadores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chao!